Buenos días mis hermanos y hermanas que bueno que están con nosotros cada tercer domingo del mes tenemos como práctica dedicar nuestro servicio del domingo a la oración es hoy más que nunca queremos dedicar este tiempo para clamar para pedir a dios sobre la situación que está pasando a nuestro alrededor y también para agradecer para agradecer la fidelidad de dios en nuestras vidas en nuestras familias y reconocer el trabajo que dios está haciendo en nosotros y que dios está presente esta situación que estamos viviendo nos ha enseñado que tenemos que depender más de dios que ya no podemos depender de las cosas que hacíamos antes de nuestras propias capacidades para llevar nuestro día a día en las cosas más sencillas de nuestra vida hemos tenido que renunciar a nuestra autosuficiencia y el control que teníamos sobre nuestras vidas y nuestras rutinas y hemos tenido que para la mayoría de las cosas depender de dios de su provisión de su cuidado de la salud que nos da de esa confianza de que todo va a estar bien y dios siempre ha sido es y siempre será fiel y y mucho aún mucho más de lo que podemos entender hoy hoy queremos reconocer esa fidelidad de dios en nuestras vidas en nuestros hogares que trayendo oraciones de gratitud oraciones de alabanza y también trayendo nuestros clamores a dios por diferentes cosas vamos a estar orando específicamente por diferentes temas y con la confianza y la fe de que dios escucha nuestros clamores y él está atento a nuestras oraciones y él contesta y él trabaja y él está activo en la situación que estamos viviendo la forma en que lo vamos a hacer es vamos una persona de nuestra iglesia o varias personas de nuestra iglesia van a introducir la oración y van a abrir la oportunidad para orar y luego de que esas personas introduzcan estas oraciones específicas vamos a dar un tiempo de dos minutos para que cada para que ustedes en sus hogares puedan dedicar ese tiempo para clamar específicamente por estas peticiones y estas cosas que vamos a estar presentándole a dios así que vamos a nosotros vamos a abrir la oración y luego ustedes en sus hogares van a continuar la oración y vamos a dar un tiempo de dos minutos luego de cada oración también vamos a traer un versículo una palabra relevante a cada tema de oración así que queremos que todos en sus hogares participen de este servicio y puedan clamar a dios porque la oración es tan importante en nuestra vida es la forma en que nos mantenemos conectados con nuestro padre así que vamos a comenzar este tiempo de oración que siempre queremos comenzarlo demostrando nuestro agradecimiento dios es un dios grande y poderoso y muchas veces tenemos que ser intencionales en nuestra práctica de agradecer agradecer a dios por todo lo que nos dan su provisión por simple el simple hecho de que está con nosotros y hace una semana celebramos su resurrección el gran milagro que hizo nuestra vida de salvación así que queremos comenzar agradeciendo a dios agradeciendo su gran poder y su misericordia de nuestra vida y yo quiero que en sus hogares piensen acerca de esto y busquen razones por las que agradecer tenemos tantas razones y luego de que terminó la oración vamos a dar un tiempo de dos minutos para que ustedes continúen con la oración oremos padre santo gracias te damos queremos dedicar este tiempo simplemente para adorarte para bendecir tu nombre para glorificarte para reconocer que tú eres real en nuestra vida para reconocer que que tú estás activo que tú tienes el control sobre esta situación señor queremos darte gracias porque hasta este día señor tú nos has provisto todas nuestras necesidades señor a mí yo he podido ver tu poder he podido ver tu gloria he podido ver cómo cuidas de mi familia nuestra salud he podido ver cómo cuida de mi esposo señor a medida que tienen que continuar trabajando señor mis hijos tú estás presente señor aún en esos momentos de duda en esos momentos en que se nos hace difícil sentir y ver tu presencia señor sabemos que tú estás ahí señor tú señor en esos momentos es cuando más te acercas señor y he podido escuchar los testimonios de cómo otras personas también han han visto tu fidelidad y por eso queremos darte gracias por eso queremos adorarte por eso queremos exaltar tu nombre glorificarte señor porque tú eres nuestro dios bueno eres nuestro dios grande señor y sabemos que para ti señor no hay nada imposible señor gracias señor porque has cuidado las familias de nuestra iglesia has cuidado las familias señor que que permanecen fieles a ti señor y creen en ti señor gracias señor porque has provisto de personas en nuestra vida señor y en nuestra sociedad en nuestros respectivas en nuestras respectivas ciudades señor que continúan trabajando señor gracias te damos señor porque no nos ha faltado nada señor y no nos ha faltado tú señor ahora te pido que escuches nuestras oraciones de gratitud señor en tantos hogares señor que van a estar levantando sus voces agradeciendo a dios agradeciéndote por tu fidelidad señor escúchanos padre tu infinito amor no lo hay no hay como tú que todos confiesen y cante no hay como tú eres creador tienes mi corazón no hay como tú que estamos venimos por ti y cantamos aleluya todo el corazón y danzamos en tu gloria que entiendo el control que mi clamor al adorarte llegue a tu trono amén ah amén 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 tu infinita gracia No lo hay, no hay como tú Baby, gloria, diste tu vida No hay como tú Maravillado estoy, mi vida ya cambió Estamos, venimos por ti Y cantamos aleluya con todo el corazón Y danzamos en tu gloria Enviendo el control que mi clamor adorarte Llega tu trono Oremos Señor y Padre nuestro Te pedimos Padre que tú este día Padre seas con cada uno de nuestros hermanos Tú conoces las necesidades Tú sabes los momentos que estamos pasando Con las cosas del mundo Pero te pedimos Padre que tu amor y tu gracia Nos cubra Padre y nos dé entendimiento y sabiduría Para entender cada una de las cosas Padre que tú estás dejándole a este pueblo Padre Jesús Te pedimos Padre por nuestros hermanos Que tú los bendigas Padre También a los pastores Padre que tú les des dirección Para poder llevar adelante Y servir de conexión Para cada uno de los hermanos Padre Jesús Cuando tengan necesidad Padre Jesús Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo Sabiendo que tú eres el que vas a hacer la obra Sabiendo que tú eres el que vas a hacer Padre a los huérfanos Defiendes al débil Liberas al cautivo Campo Tú eres Dios Santísimo Tú eres Dios De fuerza y amor Canta Levanta tu voz Clama Nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Dios 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 con nosotros Por siempre Procedor Cada paso y respira Venos Tú eres Dios Santísimo Santísimo Tú eres Dios De fuerza y amor Canta Levanta tu voz Clama Nuestro Dios Señor Continuamos hablando contigo Padre Quiero presentarte cada vida Señor En especial los que están pasando Señor Por esta enfermedad Señor tan terrible Señor aquellos que están en los hospitales Señor los que tienen familiares enfermos Que tú les fortalezcas Señor Y les anime Mira los que tienen necesidad económica Los que han perdido sus trabajos Señor Fortaléceles Provéeles Señor Lo necesario Mira Señor Aquellos que se sienten agotados Ansiosos Señor Ante esta situación Preocupados Afírmale Mira las madres Que están solas Con sus hijos Señor Y que se sienten también Abatidas Señor Ante esta circunstancia Padre Que seas tú Trayendo paz Señor amado Que seas tú Dando sabiduría Señor A los líderes Padre amado Para que tomen Las decisiones correctas Señor amado Y sobre todo Que este tiempo Señor Tu palabra Señor Pueda penetrar Cada corazón Señor Y que salgamos De esta experiencia Señor Con un mayor anhelo De buscar tu rostro Gracias Padre Te bendecimos Señor Bendice cada hermano De nuestra Grey Señor Y gracias Señor En Cristo Jesús Amén Nuestro Dios es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Tus manos Hazla y clama Nuestro Dios es fuerte Grande es nuestro Dios Nuestro Dios No hay más alto No hay más grande No, no hay más fuerte Que mi Dios No hay más alto No, no hay más grande No, no hay más fuerte Que mi Dios No, no hay más alto No, no hay más grande No, no hay más fuerte Que mi Dios Oh, canta Levanta tu voz Canta Nuestro Dios es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Tus manos Mostrares la y clama Nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Hola Hola hermanos Dios les bendiga Vamos a orar Vamos a inclinar nuestro rostro Vamos a pedir por todas las familias Padre todopoderoso Te pedimos por todas las familias Que están pasando por momentos difíciles Acudimos a ti Porque tú eres el único Que no nos fallas El que nos regalas paz en nuestro corazón Hoy necesitamos más de ti Dice tu palabra Todo lo puedo soportar en Cristo Porque Él te fortalece En toda situación Amén Bueno, esta es mi oración hermanos Yo les invito Que sigamos orando unos por los otros Dios nos va a dar la victoria Dios siempre nos da Nos regala paz en nuestro corazón Bye Dios les bendiga No hay más alto, no No hay más grande, no No hay más fuerte que mi Dios No hay más alto, no No hay más grande, no No hay más fuerte que mi Dios No hay más fuerte que mi Dios Canta Canta Levanta tu voz Canta Nuestro Dios es fuerte Nadie es nuestro Dios Canta Tus manos Y no hay más alto, no Nuestro Dios es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Levanta tu voz Canta Nuestro Dios es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Oh, canta Tus manos Alza Y clama Nuestro Dios es fuerte Gracias Señor Te damos en este día Por tu amor Por tu fidelidad Hacia cada uno de nosotros Señor Este día te agradezco Padre bendito Por todo lo que has hecho En cada una de nuestras familias Pero este día Vengo especialmente Pidiéndote Padre celestial Por todas aquellas personas Que salen a trabajar En estos días difíciles Padre celestial Te pedimos Padre Que seas tú Quien los cubra Con tu sangre preciosa Que seas tú Quien los llene de fortaleza De amor De salud Padre bendito Porque ellos Tienen que salir A trabajar Para llevar El sustento A sus familias Para poder ayudar A más familias Que lo necesiten Para poder apoyar En este momento Que es muy difícil Padre celestial Señor Señor te venimos pidiendo Por cada uno De ellos Por sus familias Que están en sus casas Padre Que seas tú Poniendo tu mano De poder En sus familias En sus hogares Padre bendito Y yo te pido Bendición Para cada uno De ellos Y protección Para sus vidas Para sus familias Para sus hogares Padre celestial Te agradecemos Te agradecemos Infinitamente Por tu amor Hacia ellos Por tu amor Hacia cada uno De nosotros Padre celestial Y te agradecemos Porque tú eres bueno Porque eres misericordioso Con cada uno De nosotros Gracias te damos En el nombre De Cristo Jesús Amén No hay más alto No hay más grande No, no hay más fuerte Que mi Dios No hay más alto No, no hay más grande No, no hay más fuerte Que mi Dios Canta, levanta tu voz Canta, nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Tus manos Salta y canta Nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Oh, canta Levanta tu voz Canta Nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Dios Oh, canta Tus manos Salta y clama Nuestro Dios Nuestro Dios Es fuerte Grande es nuestro Dios Gracias Te doy Jesús En este momento Padre Porque me permites Estar delante de ti Para glorificar tu nombre Gracias Señor Porque tu fidelidad Está sobre nosotros Cada día Y cada momento Señor Te agradezco Padre Por ese propósito Que tú has puesto En nuestros corazones En este momento Señor Te doy las gracias Por cada promesa Que has sembrado En nuestras vidas Señor Cada promesa Que se ha hecho real Que se ha cumplido Y que la hemos visto En estos tiempos difíciles Padre Tu palabra dice Que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Y cada promesa Que tú has hecho Señor Nosotros tal vez No la veamos Pero tú estás mostrando Tu mano poderosa Hacia nosotros Señor Tú has guardado De nuestras familias Tú has suplido Hasta el día de hoy Cada una de nuestras Necesidades físicas Emocionales Espirituales Señor Y te agradezco Por eso Señor Que en este momento Nuestros ojos Estén puestos en ti Que no escuchemos Voces alrededor De nosotros Sino que nuestra fe Nuestros ojos Y nuestra confianza Estén solamente Puestas en ti Que declaremos Cada palabra Que tú has sembrado En nuestros corazones Que declaremos Cada promesa Que tú nos has dado Señor Tú has prometido Sobre mi familia Sobre cada familia De la iglesia Sobre cada familia De esas personas Que te conocen Señor Yo declaro Que tu palabra Se hace viva Que se hace eficaz Señor Y que cada momento En el que nosotros Empecemos a sentir Que estamos cayendo Que estamos mirando A nuestro alrededor Podamos recordar Que vengan esas palabras A nuestras mentes Donde tú nos recuerdas Que tú nos prometiste Que mantendrías Que mantendrías a salvo A nuestra casa Y nuestra familia Señor Que creamos Padre En estos momentos Más fuertemente En ti Que nuestro espíritu Se avive Señor Que nuestro espíritu Clame Que nuestro espíritu Crea en ti Y en tu palabra Señor Bendito Que estos momentos Que estamos viviendo Sean momentos Que queden marcados En nuestros corazones Como esos guerreros Como esas guerreras Que claman Padre Que claman Delante de ti Padre eterno Yo bendigo A cada una De las familias De la iglesia Señor Yo declaro Que tu mano Cae sobre ellas Que tú traes paz Señor Que tú traes gozo Que tú traes Sobre cada una De estas familias Bendición Sobre abundante Señor Gracias te doy En este momento En el nombre De Cristo Jesús Amén Tu infinito amor No lo hay No hay como tú Que todos confiesen Y canten No hay como tú Eres creador Tienes mi corazón Estamos Venimos Por ti Y cantamos Aleluya Todo el corazón Y danzamos En tu gloria Tendiendo el control Que mi clamor Al adorarte Lleguen a tu trono Amén 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 Tu infinita gracia No lo hay No hay como tú De y de gloria Diste Tu vida No hay como tú Amén A mi lado estoy Mi vida ya cambió Estamos Venimos por ti Y cantamos aleluya con todo el corazón Y danzamos en tu gloria Miendo el control de mi clamor Ahora me llene a tu trono Bueno, hemos tenido tiempo para aclamar Hemos tenido tiempo para agradecer Hemos tenido tiempo para pedir a Dios Que aumente nuestra fe y nuestra confianza Así que quiero terminar este tiempo Leyendo una historia Una historia que pasó justo Una semana luego de la resurrección de Dios Es una historia muy famosa Que se encuentra en Juan 20 De los versículos 26 al 29 Y la voy a leer rápidamente Dice, ocho días después Los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos Las puertas estaban bien cerradas Pero de pronto, igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos Y dijo, la paz sea con ustedes Entonces le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado Ya no seas incrédulo Cree Mi Señor y mi Dios Exclamó Tomás Entonces Jesús le dijo Tú crees porque me has visto Benditos son los que creen Sin verme Y esta es la famosa historia De la incredulidad de Tomás ¿Verdad? Una semana antes de que pasara esto De que Tomás viera a Jesús presencialmente Jesús había resucitado Y se le había aparecido A sus otros discípulos También mostrándole sus heridas Y anunciando paz Anunciando paz Jesús mismo en su carne Es el cumplimiento De las promesas de Dios De las promesas que Dios Le había hecho tantos años antes Al pueblo de Israel Esa bendición para todo el mundo Que le había prometido a Abraham Tomás no estaba durante este primer encuentro Pero luego de que sus discípulos Encontraron por primera vez a Jesús Sus amigos le contaron alegremente Jesús resucitó El maestro está vivo Pero Tomás dijo Solo voy a creer cuando vea La herida de sus manos Y de sus pies ¿Verdad? Como todos sabemos Tomás no creyó Él no creyó En la fidelidad de Dios Él no creyó Que Jesús era esa Promesa cumplida Del Mesías Y para nosotros Es muy fácil Preguntarnos ¿Y por qué será Que no habrá creído? Y hasta juzgar Que Tomás No haya podido creer Pero es algo Que yo no puedo hacer No puedo No puedo cuestionarle Ni puedo juzgarle Porque yo misma He experimentado Esa incredulidad Yo misma He tenido dudas Sobre las promesas De Dios en mi vida Sobre el trabajo De Dios en mi vida Si Dios está presente En mi hogar Si Dios está presente En la vida de mis hijos En la vida En el ministerio Y esas dudas Sobre el trabajo Que Dios Hace en nuestra vida Es por eso Es por eso que Cuando la promesa De Dios Se presentó En carne propia Delante de Dios Y él pudo tener Esa experiencia De experimentar A Jesús Vivo Luego de que Le vio morir Él no pudo hacer Más que nada Más que decirle Mi Dios Mi Señor Ese es el Reconocimiento De que La promesa Se había cumplido Y hay muchas veces En nuestra vida Que tenemos que tener Esas experiencias Esos momentos Donde sentimos Donde vemos Esos milagros Donde Donde el Señor Confirma su trabajo En nuestra vida Y esos momentos Nos ayudan A ver Que Él nunca falla Que Él siempre Cumple sus promesas Cuando pasan Estos momentos De duda De incredulidad Una de las cosas Que me hace recordar Y anclarme En las promesas De Dios Es cuando escucho Esos testimonios De las personas A mi alrededor De cómo Dios Ha sido fiel En sus vidas Esos testimonios Este Me hacen ver Que Dios Si está trabajando En las personas A mi alrededor En el mundo Alrededor Y esos testimonios Aumentan Mi fe Esos testimonios De mis hermanos Y hermanas En la fe ¿Verdad? Y eso me hace salirme De mi situación Actual De no ver Ese trabajo De esa situación De incredulidad Y ver Dios Si está trabajando Dios está presente ¿Cómo entonces Dios está trabajando En mi vida? Otra de las cosas Que hemos estado Haciendo en nuestra iglesia Para ser intencionales En buscar Y ver ¿Cómo es que Dios Está trabajando En nuestra vida? Es preguntarnos Esta semana Nos preguntamos ¿Cómo ha sido fiel Dios en nuestra vida Durante esta situación En que hemos estado En cuarentena Y esta situación Global Que estamos viviendo? Y cuando buscamos Estas respuestas A diario Es un ejercicio Intencional Que tenemos que hacer Y somos intencionales En una vez Encontramos Esta respuesta Las escribimos Las recordamos Incluso las compartimos Con nuestros hermanos Y hermanas O con otras personas A nuestro alrededor Podemos entonces Ver que Dios Definitivamente Está trabajando En nuestras vidas Que Dios está presente Que Dios Permanece fiel Y entre las respuestas De alguna de las personas En la iglesia Que han dado Y cómo a ellos Y ellas han podido ver Que Dios ha sido fiel Estas fueron algunas De las respuestas Dios Ha cuidado de nosotros Y de nuestras familias Dios Ha provisto Nuestras necesidades A pesar de que No han estado trabajando O no han tenido Los mismos ingresos Durante este tiempo Dios ha traído paz En nuestras vidas A pesar de que Las personas A nuestro alrededor Han estado en desesperación A pesar de que Han visto En el supermercado O afuera Personas en caos Y peleando Por necesidades básicas Dios ha traído paz En nuestras vidas Y hemos podido Dar testimonio de eso Para mí En lo personal Yo he podido ver Cómo Dios Ha fortalecido Las relaciones En nuestras familias ¿Verdad? Y he podido ver Cómo se ha desarrollado La relación De hermanos Entre mis dos hijos Y cómo ha aumentado ¿Verdad? Ese cariño Esos juegos Y cómo se ha fortalecido Esa relación Si Si prestamos atención A estas cosas Podemos ver Que definitivamente Dios Permanece fiel Dios ha sido fiel Durante toda esta situación El final de esta historia Con Tomás Termina con Jesús Diciendo Tú crees Porque me has visto Benditos Son los que creen Sin verme Y podríamos interpretar Estas últimas palabras De Jesús a Tomás Como un regaño Y ciertamente Este En parte Lo es Pero Podemos ver también Que Jesús Termina esta historia Con una promesa De bendición Es una promesa De bendición Para todas las personas Que creen en él Aún Sin haberle visto Y esas personas Somos nosotros Nosotros que no pudimos Verle en carne propia Porque no fuimos parte De esa generación Y de esa temporada Pero aún así Hemos recibido a Jesús En nuestros corazones Le hemos invitado A nuestros hogares A nuestras vidas Y hemos creído En esas promesas Hemos creído En esa resurrección Hemos creído En el reino de Dios Aquí en la tierra Y debido a que Hemos creído en esto Dios nos bendice Cada día Nos bendice con su amor Nos bendice con su paz Con su provisión Con su cuidado Con su fidelidad Así que este es momento Para confiar Para confiar En sus promesas Y agarrarnos De sus palabras Así que yo les invito A que continuemos Continuemos confiando En sus promesas Continuamos Permaneciendo firmes En nuestra fe Y hagamos este ejercicio Esta semana De continuar preguntando ¿Cómo ha sido Dios Fiel en nuestra vida? En nuestro día En nuestro diario vivir ¿Cómo podemos ver a Dios? Dios les bendiga ¿Cómo podemos ver a Dios? No El dejo No